Música Quisieron hacernos daño con un inculto lenguaje, sin contar con el coraje de nuestros conciudadanos. A ellos, nuestros hermanos, quiero brindar mi homenaje. Un grupo de delincuentes que se dicen constructores, siendo solo destructores de los bienes de la gente. Llegaron muy prepotentes, con garrotes en la mano, una actitud de troyano, con una mirada dusta, sin saber que eso no asusta al poblador chancayano. Porque aquí desde el pasado no hay nada que nos oponga, porque aquí la covadonga fue un barco naufragado. En nuestra plaza ha quedado su ancla, ya sin anclaje. Sus cadenas en doblaje, deslabones vencidas, demostrando que hemos sido un pueblo de vida y coraje. Estamos en el concurso distrital de décimas para instituciones educativas. Y estamos con el maestro, don Antonio Silva. Maestro, felicitaciones por incentivar el arco. No, es mi misión. Estoy aquí para servir, para que la décima, la poesía, siga adelante. Es mi trabajo ahorita. Estamos apreciando a los niños que han participado. Sin duda que es muy resaltante su participación. Bueno, se están viendo los productos y eso es lo agradable, ¿no? Que sigan floreciendo los poemas, la poesía en Chancay. ¿Qué tal? ¿Cuál es su análisis de su participación de los chicos? Todavía estamos deliberando, pero para mí me siento muy feliz porque han respondido. Y eso es lo agradable, sacar a la luz a las nuevas figuras, a los futuros, escritores, poetas, declamadores de Chancay. ¿En este momento cada uno de ellos tiene su libro de décimas? Cada alumno está aportando un libro de décimas. ¿Y con qué objeto? Es para que sigan aprendiendo cositas. Y ya muy pronto ellos escriban porque yo estoy enseñando a escribir la décima. No solo a recitar. En un futuro más cercano ya van a salir los creadores. Y es lo fundamental para seguir adelante. ¿Alumnos de qué instituciones están participando el día de hoy? Todavía estamos deliberando a ver quién es el campeón. Y para seguir continuando con estas cosas. ¿Cuántos han participado? ¿Cuántos niños? 18 participantes han habido. Y espero que el próximo año sigan participando más colegios. ¿Cuántos son los que usted ha estado preparando este año? Yo estoy preparando en Chancay, yo estoy trabajando en Peralvillo, en Las Salinas. ¿Los participantes son de esos colegios? Sí, sí, también hay de otros colegios que no he participado yo, ¿no? Pero el asunto es incentivarlo. El próximo encuentro ya va a ser a nivel distrital con todos los colegios particulares porque están reclamando los colegios particulares que por qué no entran ellos. Pero la próxima vamos a entrar a tallar en eso.